Cada tres días y medio fue asesinada una mujer en Guanajuato durante 2016, siendo así el año más violento, pues hubo un incremento del 18% con respecto a 2015. En total hubo 103 mujeres asesinadas. 16 de esas muertes fueron catalogadas como feminicidios perpetrados por parejas o exparejas. En 76 de los asesinatos aún no se determinan las causas o autores. Ocampo, Acámbaro, Villagrán, Salvatierra y Apaseo del Alto son los municipios con la tasa de homicidios de mujeres más alta. Expertos y autoridades observan un incremento en los asesinatos de mujeres que tienen algún tipo de relación con el crimen organizado. ¡Gracias!